El vuelo 691 de Yeti Airlines se prepara para aterrizar en el nuevo Aeropuerto Internacional de Pocara. Katy, ¿qué te parece si aterrizamos por la otra pista para que te familiarices? Ok, me parece bien. ¿Cómo sería el procedimiento? Bueno, espera. Voy a solicitar la otra pista. Esta decisión de último momento cambiaría por completo el curso de este vuelo. Amanecía en Katmandú. El aire fresco y montañoso prometía un día excelente en la mañana del 15 de enero de 2023. El sol, en contraste marcado con la densa niebla que había azotado la ciudad, brillaba sobre los coloridos tejados, mientras varios pasajeros se apresuraban para tomar un vuelo a Pocara, la puerta de entrada al Himalaya. El equipo Takeoff Simulations envía un saludo especial de agradecimiento a quienes apoyan nuestro trabajo a través de donaciones. Sus nombres quedan como homenaje a esta noble causa en los aviones que representan nuestra marca, porque los detalles son importantes. Así que, ¡acompáñenme en esta historia! A la plataforma de vuelos domésticos arribaba un bimotor ATR-72500, de registro 9 November Alpha November Charlie. A la fecha completa, 15 años y 4 meses en servicio, y tan solo dos años en Jetty Airlines. Los pilotos apagan los motores y esperan pacientemente mientras los dos tripulantes de cabina que los acompañan se encargan del desembarque y embarque del nuevo pasaje. Este avión, de origen francés, que acumula alrededor de 28.730 horas de vuelo en sus 15 años de operación, cuenta con todos sus mantenimientos al día. Está equipado con dos motores Turbofan Pradam-Winney, Canadá Papa Whisky 127. Estos motores cuentan con un sistema de seguridad conocido como modo bandera, el cual consiste en colocar las palas de la hélice casi paralelas al viento cuando un motor falla. De esta manera, se minimiza la resistencia aerodinámica, permitiendo un vuelo más estable y eficiente con el motor restante. También se usa para evitar que las palas del motor generen empuje cuando se realizan procedimientos en tierra. Por lo que así se aplique potencia máxima, el avión no se moverá o lo hará muy lentamente. Bueno, desde ahora te vas a sentar en esta silla y con estos dos trayectos finalizamos tu chequeo para Capitán, ¿ok? Ok, Capitán, perfecto. El Capitán al mando se refería al trayecto de ida y regreso al aeropuerto internacional de Pokhara, ubicado a 80 millas náuticas de Kathmandú, con una duración de 26 minutos de vuelo aproximadamente. Pocos minutos más tarde, 68 personas abordaron el ATR-72 y el procedimiento de puesta en marcha se inició. Bueno, vámonos. Los minutos avanzaban. El avión ya se encontraba rodando a posición 2-0 para su despegue. Sobre las 10 y 32 de la mañana, el vuelo 691 de Yeti Airlines despegó con destino a Pokhara y 72 almas a bordo. Este es el tercer vuelo de la mañana a este destino. En el asiento del lado derecho se encuentra el experimentado capitán e instructor Kamal Casey, de 41 años, quien a la fecha acumula 21.901 horas de vuelo totales, de las cuales 3.300 horas son en ATR-72. El capitán Casey tiene una hoja de vida intachable y se encuentra cumpliendo las tareas de instructor de vuelo. En la silla del piloto se encuentra la capitán Anju Catihuada, de 45 años, quien acumula 6.396 horas de vuelo totales, de las cuales 186 son en ATR, y este sería su último vuelo para conseguir la habilitación como capitán de ATR-72. El esposo de la capitán Catihuada también fue piloto de Yeti Airlines y fue quien le inspiró ese amor por la aviación. Desafortunadamente, falleció en un accidente aéreo en 2006, realizando un procedimiento similar al que los pilotos del vuelo 6.91 están por realizar. Ya estamos sobre Manca. Iniciaré el descenso. La atmósfera era probablemente de rutina. Y además de eso, el clima era despejado, ofreciendo una vista impresionante de los imponentes nevados del Himalaya, la cortillera más alta del mundo. Aquella aparente tranquilidad era ajena a la terrible anomalía que les esperaba. Aproximación a Pokhara, 10.51 de la mañana, 7 minutos antes del accidente. Al acercarse a Pokhara, el control de tráfico aéreo asignó la pista 3-0 para el aterrizaje, pista que favorece a los vuelos procedentes de Kathmandú al permitirles una aproximación directa. Yeti 6-9-1, buenos días. Pista en uso 3-0, viento de cola 1-2-0 grados, 0-5 nudos variando entre los 0-8-0 y 1-6-0 grados, QNH 1-0-1-5. Pista en uso 3-0, QNH 1-0-1-5, enterado del viento. El nuevo aeropuerto internacional de Pokhara tan solo completa 15 días desde que se inauguró el 1 de enero de 2023. Y aún no tiene habilitadas las ayudas de navegación en tierra, por lo que todos los circuitos y aproximaciones se realizan bajo reglas de vuelo visuales, procedimientos completamente normales. ¿Cuál es el viento? De cola 1-2-0 grados con 0-5 nudos variable. Si quieres y si el tráfico lo permite, pedimos aterrizar por la otra pista. Y de paso, te familiarizas con el circuito visual para esa pista, ¿te parece? Aunque no estaba planeado por el Departamento de Operaciones de Yeti Airlines, el piloto instructor creyó oportuno realizar este entrenamiento, ya que el aeropuerto se encuentra ubicado en un valle, y el aterrizaje por la pista contraria requiere de un alto grado de concentración y habilidad, que solo será adquirida con la práctica. Y sería perfecto para concluir el entrenamiento de la próxima capitán de ATR. A los pocos minutos, el ATR-72 ya se encontraba a 10 millas del aeropuerto, y los pilotos se configuraban el rumbo para volar directo al inicio del tramo a favor del viento para la pista 1-2. El capitán Kamal seguía explicando a su alumna todas las cosas que debía tener en cuenta para la aproximación. En específico, las referencias visuales que debía observar para hacer una aproximación segura. Más información www.más información www.más información.com Poco a poco, el ATR-72 de Jedi Airlines se iba acercando al aeropuerto. Los pilotos, siguiendo su briefing, continuaban con la planificación y configuración para la aproximación y el aterrizaje. A medida que entraban en la fase final del vuelo, la carga de trabajo en cabina se intensificaba. Los pilotos cuentan con poco tiempo disponible para completar múltiples procedimientos de manera casi simultánea. Más información www.más información www.más información www.más información.com Este ritmo acelerado exigía una coordinación precisa y una rápida ejecución, ya que cada decisión debía tomarse con exactitud para garantizar una aproximación segura y estable. A medida que se acercan a la aproximación final, continúa aumentando la carga laboral en cabina. Y aún más para el instructor, quien además de ir explicando los procedimientos y monitorear que su alumna los cumpla, debe encargarse de la configuración del avión mientras la capitán catiguada se encarga de volar. Inadvertidamente, el capitán Kamal puso las palancas de posición de las hélices en modo bandera y el avión empezó a perder velocidad inmediatamente. Sin embargo, los pilotos no lo notaron. La capitán catiguada solo se percató de la advertencia de fallo eléctrico, pero no parecía algo relevante. Finalmente, el vuelo 691 de Jetty Airlines impactó contra el terreno el 15 de enero de 2023, sobre las 10 y 57 de la mañana, causando lesiones mortales inmediatas a todos sus 72 ocupantes. En este accidente se evidenciaron varios factores característicos de una de las fases más críticas de vuelo, como lo es el aterrizaje. Baja velocidad, baja altura, configuración del avión para el aterrizaje contra navajo y flaps, que generan un alto drag aerodinámico. Y sumado a esto, el cambio de las hélices al modo bandera, dejando al avión sin el empuje de sus motores. Todo esto limitó el tiempo de respuesta de los pilotos, concluyendo en una entrada en pérdida imposible de recuperar. Finalmente, la investigación oficial arrojó como causa del accidente una pérdida de control en vuelo debido a un error inconsciente del piloto al poner las palancas de posición de las hélices en modo bandera, ocasionado por la alta carga de trabajo durante la fase de aproximación final. El equipo Takeoff Simulations envió un saludo fraterno a las familias de quienes volaron más alto aquel fatídico día. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito Díaz Díaz.